Estaba muy decidido realmente en poder pertenecer a lo que es la Escuela de Negocios Barna, por la calidad del profesorado, por el conocimiento que aporta el tu prepararte dentro de la Escuela de Negocios de Barna. El aprendizaje que tuve en el posgrado en Dirección Gerencial o lo que me aportó, lo he aplicado día a día en la toma de decisiones prudenciales, de repente parte de mi responsabilidad como estrategia en la parte de segmentos comerciales es tomar decisiones alineadas a los objetivos de la empresa. Hacerlo de una manera metodológica y pensada realmente fue a lo que me quedó del programa del posgrado. Yo entiendo que la calidad del profesorado, lo que aporta también el networking que tienes dentro y la relación con los diferentes compañeros, te aporta, te hace crecer y te suma en lo que estás buscando en cada uno de los programas que van a ofrecer. Recomendaría a Barna, recomendaría también el posgrado en Dirección General, cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad el dirigir personas en una organización y también tomar decisiones y que lo pueda hacer de manera pensada y prudencial. Entiendo que debiera conocer el posgrado en Dirección General y poder sumarlo a su preparación profesional.